Una de las leyendas urbanas que más genera morbo en todo el mundo son las cintas snuff, grabaciones reales de violaciones y torturas que terminan con la muerte de la víctima. Ahora, películas como Tesis, películas como Ocho Milímetros y el documental Sandman abordan el tema de forma que termina por causar una especie de fascinación mórbida. Uno entonces busca historias sobre los Red Rooms y de películas snuff auténticas solo y solo para descubrir que no existe evidencia de que dicho género sea real. Hasta que te topas con el caso más enfermo y repulsivo registrado en la historia del Internet. El primer video snuff confirmado. Jaycee's Destruction. Si tuviste la desgracia de toparte con este video cuando recién se creó por el año del 2012 y no estuviste a punto de vomitar con las imágenes que se proyectaron en el monitor, déjame decirte que tú perteneces a un hospital psiquiátrico. Como suele pasar con este tipo de material, la destrucción de Daisy, como se traduce al español, tuvo un tiempo en el que circuló con relativa libertad por la web, incluso la superficial. Nadie pensó que tal cosa podía ser real. El material completo mostraba el abuso, tortura y asesinato de tres inocentes. Lisa de 12 años, Cindy de 11 años y Daisy de apenas 18 meses. Esta última fue la que se usó por el propio creador para promocionar la obra, porque hasta le hicieron trailer y todo, como si se tratara de la nueva película de Daisy, pero la patita de Disney. Hoy en día, mucha gente duda de la autenticidad de Daisy's Extraction, pero déjeme decirles que esas personas nunca la han visto. Y es que desde el primer segundo sabes que hay algo mal, porque el video comienza con unos gritos y con llantos tan desgarradores que no cabe duda que no son actuados. Enseguida aparece la protagonista. No puedo entrar en detalles porque cualquier red social me funaría al instante, pero en realidad no hace falta describir el macabro filme. La víctima es abusada al mismo tiempo por dos cerdos con piel de humano, mientras un intento de mujer mira divertida, mientras se chinga un cigarrito. Pero si se tiene el estómago suficiente para continuar viendo, entonces se será testigo de un descuartizamiento. Piernas, brazos, cabeza son cortados con cuchillo de carnicero, como si de un lechón se tratara. La empresa que creó tal abominación llevaba el nombre de No Limits Fun, diversión sin límites pues, una burla más a las autoridades y a la humanidad completa. El acervo de vómito audiovisual cuenta con videos de este corte en el que se tortura, se humilla y se abusa de jóvenes. El director de esta empresa criminal se llama Peter Schooley, un australiano que huyó a las Filipinas por estar acusado de fraude. Ahí encontró un paraíso, pero no por sus bellas playas ni su clima tropical, sino porque vio la oportunidad de amasar una fortuna explotando a la gente pobre. Atraía a sus víctimas hasta su casa con la promesa de una comida caliente o incluso de pagarles la escuela, pero en cambio las aventaba a que fueran devoradas por sus cómplices manipulados, poco más que cerdos y eso es insultar a los cerdos. Schooley fue detenido en febrero del 2015 cuando la policía que ya lo buscaba por los materiales de la Deep Web encontró los restos de una mujer en un departamento que había rentado el australiano. Y en la casa en la que estaba viviendo entonces también hallaron los cadáveres de dos niñas que habían sido encadenadas en un hoyo en el jardín. La evidencia que decomisaron en su casa fue abrumante y en tan solo siete años que han pasado desde su captura ya ha sido catalogado como el peor criminal en la historia de las Filipinas. Actualmente Schooley cumple cadena perpetua con varios cargos aún pendientes de juicio. No obstante, el gobierno filipino está buscando reinstaurar la pena de muerte que fue abolida en el año 2005. ¿Y por qué? Con el único propósito de ejecutar a este enfermo asqueroso. Tesis Destruction Expediente Criminal 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 CRIMINAL